Música Es martes y en nuestro estudio empiezan a brotar ya las plantas en ese espacio del rincón verde de Javier Carela que además en esta ocasión podemos ver que están brotando plantas muy navideñas. Buenos días. ¿Qué tal buenos días? Pues sí, es que la cosa está ya a punto, a punto, se acerca, la cosa está ya caliente, caliente. ¿Qué ganas tengo? Porque yo no soy de esos a los que dicen, no, a mí no me gusta la Navidad. Es de los amantes de la Navidad. A mí la Navidad me encanta, pero puestos a escoger, ¿cómo no podemos escoger en algo tan familiar, entrañable, tan bonito, colorista? Es una fiesta. Ay, no me gusta la Navidad. No, no, yo estoy encantadísimo con la Navidad y así me gusta manifestarlo también en casa. Y hoy vamos a hablar un poquito pues de eso, sobre todo ya que este es un espacio verde pues de todo lo que en el mundo vegetal puede aportar a la Navidad que pues es muchísimo, es una festividad la verdad que pese a que esté dentro de lo que es el frío, el invierno, todo un poco como así abrigadito y recogido parece como que son las ganas que tenemos de que empiece la primavera, digo yo, porque está lleno de connotaciones con la naturaleza, con el mundo vegetal y bueno, el más importante quizás pues el árbol de Navidad, también la flor de Pascua, el muérdago, el acebo, hay incluso un cactus de Navidad, la strumbergera, que es un cactus que se ha puesto de moda últimamente porque florece precisamente en estas fechas. Hay también muchos apliques y adornos navideños que son estas coronas confeccionadas con ramas de coníferas, de abeto y que se adornan con frutos otoñales que todavía incluso en Navidades pueden aguantar mucho, pues yo que sé, bolitas con el mismo acebo, con serbal, con escaramujo, son cosas pues como vemos pues muy naturales y tampoco nos podemos olvidar el mismo Belén tan tradicional y tan entrañable que parece que ahora como está un poquito en desuso, yo voy a romper una lanza hoy para que la gente coloque Belénes en sus casas y los adorne con todos esos productos naturales y con todas esas piezas que hacen que salgamos al campo de excursión y cojamos un pedrusco que en el campo parece cualquier cosa pero que en el Belén parece una montaña, ese musgo navideño, esos troncos, el adorno en el Belén siempre es una cosa muy como natural, yo casi me atrevería a decir como muy ecológica, ¿no? porque nos obliga cuando tenemos niños pequeños, que yo los he tenido los míos y saben un poco grandes ya, pero siempre aprovechamos este asunto del Belén para hacer una excursión con ellos, para coger unas ramitas para que después con un poco de plastilina, que yo lo he hecho así, pues parece un arbolito y les dices, mira vamos a hacer un árbol, cortas una ramita de pino, le pones un poco de plastilina a la base y ya tienes un árbol, ¿no? Es una cosa como muy bonita, ¿no? Cualquier tronco nos puede hacer ver que es un puente o que nos simula una montaña donde colocamos ahí pues corderitos y cosas así, y en la cueva siempre pues con su corcho, con sus cortezas de pino, con sus piedras, como muy natural. Si quieres, porque quizás es lo más típico y tópico, podemos hablar un poquito del árbol de Navidad y dentro de ellos pues ya he dicho un poco aposta, como se suele decir aquí, árbol de Navidad y no abeto de Navidad. A mí me gusta mucho más decir árbol de Navidad porque yo considero que se podría reivindicar en la figura no tanto del abeto de Navidad, que es una cosa que a la larga pues ha hecho que sea un poco más engorroso el asunto del árbol de Navidad, ¿no? Se puso durante un tiempo muy de moda decorar el abeto de Navidad, que es precioso, tampoco yo voy a decir nada en contra del abeto porque es un árbol magnífico, hay varios de ellos. Se han empleado, por ejemplo, la PICE AVIES, que es un tipo de abeto que no es típico de aquí, es más bien del centro y del norte de Europa. Se empleaba porque era mucho más baratito que el, por ejemplo, la PICE NORMANDIANA o el AVIES PINSAPOS, que es un abeto típico español, pero que crecía mucho más rápido, son las círculos más pinchosas y por lo tanto resultaba mucho más baratito, ¿no? El AVIES ahora están quizás más de moda los abetos más bonitos, menos pinchosos, porque la gente tiene un poquito más de conciencia ecológica y pretende plantarlos después en su huerta, en su jardín. Y siempre ahora solicitan un poquito más plantas en el garden, te solicitan plantas que tengan más posibilidades de superar las vicisitudes navideñas con el calor y con todo lo que se supone y entonces te piden plantas con raíz. Y ahí es donde, pues yo entro a hablar ya no tanto del abeto de Navidad, porque quizás eso es lo que ha hecho que caiga un poquito en desuso el empleo de árboles de Navidad, porque es más engorroso. El abeto de Navidad es un árbol magnífico en un jardín grande, en un sitio con espacio, en un sitio con buena tierra, porque le gustan las tierras frescas con mucho humus, donde podamos regarlo convenientemente. Y entonces, pues no voy a decir que sea difícil, no lo es, pero es un poco más engorroso. Poco práctico. Poco práctico. Son piezas muy voluminosas. Si pretendemos un árbol de Navidad de metro y medio, dos metros, pues es muy ancho en la base. Y a veces como que deshacerse de él si compramos uno barato no enraizado y que empieza a perder acículas y que, aunque es una cosa ecológica, el cultivo de abetos de Navidad en las zonas del norte de Gerona, por ejemplo, en el norte o en las zonas del Pirineo o Aragonés, es una alternativa buenísima en zonas de montaña, por ejemplo, al cultivo de la patata, que ahora ya no se hace allí. El cultivo de la patata tradicionalmente era un cultivo de montaña. Y donde antes se cultivaban estas hortalizas, ahora se han cultivado en muchos casos estos abetos de Navidad y, por lo tanto, es una alternativa muy buena a una economía de montaña que, por sí misma, es difícil. Y entonces es algo ecológico. Siempre yo defenderé el abeto de Navidad natural por encima del artificial y todo el petróleo que contiene. Pero bueno, también es una alternativa. Pero a lo que iba, el árbol de Navidad. Aquí tenemos árboles típicos, incluso encinas, ¿por qué no? El pino carrasco, pinus alepensis, un pino carrasco no es tan bonito como un abeto, así a primera vista, pero si lo decoramos, después con él podremos plantarlo incluso en el monte, si nos apetece. El pinus alepensis es el pino que podemos observar cuando damos una vuelta por nuestros montes, en la mayoría del territorio del Bajo Aragón. Si vemos un árbol verde ahora en invierno, seguramente es un pino, un pinus alepensis. Si compramos en vivero un pinus alepensis enraizado, inconvenientemente metido en su maceta, después podemos irnos a cualquier sitio un poquito de vaguada y plantarlo, o nuestra huerta. O podemos también escoger coníferas para jardín o para terraza, que las hay muchas y muy buenas, que no sean de crecimiento tan grande y tan exuberante como el del abeto. Aquí al programa he traído alguna para que las puedas ver. Una muy clásica y que está ahora pillando mucha fuerza es el ciprés limonero que llaman. Lo llaman limonero porque cuando tocas un poquito las ramas huele a limón, además de que es amarillo. Eso es muy curioso, es el cupressus macrocarpa goldcrest, o cresta dorada, que es amarillo, envuelto, además es muy baratito, es fácil de cultivar en contenedor. Y es otra alternativa, es otro árbol de Navidad alternativa al abeto de Navidad cuando luego lo queremos cultivar simplemente en una terraza, por ejemplo. O otras coníferas enanas, chamaeciparis, que he traído también aquí alguno envueltito. Les podemos colocar unas guirnaldas, unas bolitas rojas, y suplen perfectamente a lo que es el abeto de Navidad y son mucho más contenidos. Algunos, como los que he traído aquí, pues perfectamente se pueden tener encima de una mesa. Son muy baratos, muy económicos. Y una vez ha pasado la Navidad en un recipiente un poquito mayor en la terraza de casa, pues se adaptan perfectamente y son muy fáciles de tener. Esto de las guirnaldas ahora, antes de que se me olvide, me trae a colación de que también el abeto de Navidad, el árbol de Navidad, se adorna con muchos motivos naturales y tiene muchas especificaciones. El de las bolas rojas, por ejemplo, tradicionalmente se dice que escenifica las tentaciones del hombre porque recuerdan la manzana roja del Jardín del Edén. La estrella que se coloca arriba es la estrella de Belén también navideña, aunque originalmente el asunto este del árbol de Navidad procede del norte de Europa, de pueblos bárbaros, entrecomillado, claro, porque ahora han dejado de ser bárbaros igual. Y después nuestra cultura cristiana se cristianizó un poquito a esto y San Bonifacio creo que fue, pues es el que primero empleaba los árboles de Navidad con muchas connotaciones religiosas cristianas, ¿no? Y bueno, pues es un motivo más para emplear una planta navideña en nuestro hogar. Otras, antes de que se nos vaya el tiempo, pues son por ejemplo el acebo, que es una planta muy navideña precisamente por estos frutos que tiene, que ahora están maduros en el árbol. Y es una planta a mí me encanta, es preciosa porque también es muy ecológica. Se me viene a la cabeza, Isabel, que fue la primera planta protegida en Aragón. Ahora hay bastantes más, hay muchas plantas que están con ese estatus, que disfrutan de esta figura de protección. Pero el acebo en Aragón fue la primera planta que les llamó la atención a los proteccionistas y a las gentes que tienen que mirar y velar por la conservación de la naturaleza y fue la primera planta protegida. De hecho, aquí muy cerca tenemos acevedas, que así se llaman naturales, en los puertos de Beceite, por ejemplo, en Cuevas de Cañar, en el puerto de Las Traviesas, y son acevedas muy importantes también para el medio natural porque en invierno muchas aves se alimentan de estos frutos rojos que adornan el acebo, el Ilex aquifolium, que así se llama en latín, durante todo el invierno. Y es curioso porque, bueno, puedo hablar un poquito más del acebo en cuanto a que en la naturaleza hay especímenes masculinos y femeninos y por eso se denominan especies dioicas, porque tienen dos casas, una casa para los varones y otra casa para las hembras. Entonces, solamente los individuos femeninos dan fruto y solamente la mitad de los árboles de acebo, o un tanto por ciento separado, dan fruto. En cambio, los ejemplares de jardinería se han seleccionado para que tengan flores masculinas y femeninas en el mismo pie y por lo tanto son monóicos. Y eso es interesante para que sepamos escoger plantas de jardín y plantas de cultivo ya seleccionado con esta característica y no se nos ocurra ir a coger acebos al campo porque están protegidos. Y después, por último, ya si quieres hablamos del muérdago, del viscunalbum, que también es muy navideño, y de él lo que podemos decir es que en contraposición al acebo no está protegido por la ley, porque todos los años a mí me hacen consultas en este sentido, porque a veces hemos llevado ramitas de muérdago al garden, al vivero, allí las regalamos junto con la venta de alguna planta para que adornen el umbral de la puerta, no sé si eso lo sabes, pero si tú adornas el umbral de tu puerta con una ramita de muérdago y te abrazas con tu pareja entrando hacia el interior, eso te trae muy buena suerte. Entonces es una tradición también muy bonita. Pones tu ramita de muérdago en el umbral de la puerta, lo atraviesas con tu pareja y eso es felicidad. Eso también es muy bonito. Pues el muérdago, señor, no está protegido. Es una planta que perfectamente podemos ir, es una planta parásita que además les da muchos problemas a nuestros pinos silvestres y podemos ir al campo y coger una ramita. Bueno, pues muchísimas gracias, Javier Carela, por hablarnos en los micrófonos de este programa tan esperado y estamos esperando a que llegara la Navidad con esas plantas aquí a los estudios de Radio La Comarca. Animamos a todos nuestros oyentes a que den ese paso. Hemos conocido muchísimas opciones para poder amar la Navidad. Muy bien, Isabel, gracias. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.